Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Llevaba días con ganas de hacer un podcast sobre Eras una vez en Hollywood. Muchos días. Sobre todo desde que se proyectó por primera vez en Cannes y porque en Estados Unidos se estrenó casi unas dos semanas antes que en España y por lo tanto dio tiempo de que un montón de ofendiditos profesionales, críticas, así que como tenía ganas primero de ver la película pero sobre todo de entender por qué criticaban además con argumentos tan ridículos como que Tarantino es machista porque es que sufre por el día de sus películas y esto es una soberana estupidez ya que Tarantino hace películas aún violentas y sí hay mujeres que sufren violencia pero también ridículos y como expliqué en otro podcast generalmente la violencia que se ve en las películas de Tarantino está totalmente justificada son consecuencia del carácter de los personajes y como he explicado también otras veces bueno de hecho cuando le dediqué un capítulo íntegro al personaje de Daisy Domerwood explicando cómo construía ese personaje en los de esos ocho Quentin Tarantino también contaba que para mí desde mi punto de vista Tarantino es uno de los directores y guionistas que mejor desarrollan los personajes además como comentaba también en ese momento y es una cosa que siempre lo he pensado Tarantino juega con ventaja ya que escribe los guiones sabiendo que va a dirigir la película y por lo tanto ya piensa desde el primer momento cuando se pone ante el folio en blanco ante la página en blanco cómo va a quedar la película con qué actores quiere trabajar cómo va a mover la cámara por lo tanto tiene una ventaja respecto a aquellos guionistas que escriben un guión sin saber exactamente quién va a dirigir esa película o si van a llevar a cabo el guión tal y como ellos lo han visualizado o simplemente lo han utilizado como su nombre indica como guía guía una serie de ideas que sirven como base para luego rodar una película y también es cierto eso nos ha pasado a todos los que hemos hecho cualquier produccionado visual desde el momento que te pones a escribir hasta que terminar de editar cambia muchísimo hasta para un vídeo cortito hasta para el vídeo más tontorrón un vídeo promocional de una aplicación la cantidad de cambios que hay desde la idea primera que se ocurre cuando se está preparando el vídeo hasta el final del montaje está en continua evolución respecto a si me ha gustado o no la película ya se ha hablado mucho sobre esta película y cuando voy simplemente voy a decir que he ido cuatro veces al cine a verla es decir, cuatro veces he pagado mi entrada para ver esta película creo que poco más puedo aportar sobre si me ha gustado o no y sospecho que iré varias veces más y más tenía la intención de que ya que es la novena película de Quentin Tarantino mire nueve veces al cine a verla ya que Tarantino sube de nueve tanto en el trailer como en películas y demás yo le devuelvo el niño y la veré nueve veces en el cine más luego en cuanto salga el DVD y compraré y pasará como con los edisos ocho pero bueno, supongo que sustituirá no veré tantas veces los edisos yo veré más veces eras una vez en Hollywood y como digo, lo que quería hablar hoy es sobre todo de esas críticas y sobre todo de esas críticas totalmente intencionadas hacia el bueno de Quentin Tarantino y es que en esta película toca temas que están muy mal vistos por determinados grupos de personas además toca temas que están bien vistos por la mayoría y solamente algún grupo de ociosos que han consagrado su vida y de hecho rentabilizan ese esfuerzo la mayoría rentabiliza ese esfuerzo en criticar las cosas habituales lo primero que nos muestra esta película es la relación de amistad de cariño y de admiración mutua que tienen entre Cliff Booth y Rick Dalton sobre todo esa admiración es más por parte de Cliff Booth hacia Rick Dalton que al revés aunque el cariño es mutuo Cliff Booth es el especialista que como dice en el comienzo de la película y también aparece en el tráiler me he cercibado de verlo antes de decirlo porque no quiero destripar por si hay alguien que bueno, aunque al final voy a tener que destripar algunas escenas así que tampoco si no han visto la película pues paren este podcast vean la película y después escuchen y es que define que el trabajo del especialista el trabajo de Cliff Booth es cargar con el trabajo de Rick Dalton además muestra una gran diferencia de poder adquisitivo el coche de Rick Dalton es un coche grande, elegante, limpio mientras que el coche de Cliff Booth pues está oxidado tiene golpes la casa de Rick Dalton es un casoplón con piscina en urbanización elegante mientras que Cliff Booth vive en una autocaravana a las afueras de la ciudad y encima lejísimos de hecho, cuando se despide y le dice a la 7 y cuarto aparece el trayecto que hay entre una casa y la otra tiene que cruzar toda la ciudad irse a las afueras al lado de un cine de proyección en exteriores o sea, en un descampado es donde vive con un perro por lo tanto pues vemos una gran diferencia de poder adquisitivo sin embargo cuando el propio Rick Dalton está apesadumbrado porque se siente fracasado dentro de su carrera profesional le anima a Cliff Booth diciéndole a él eres el puto Rick Dalton no lo olvides tú vales un montón no te eches abajo no te quedes triste porque tú eres un crack y has protagonizado un montón de películas y series y no sé eres famoso la gente te conoce aunque tu carrera está ahora un poquito en declive puedes reconducirla después de Europa y programar westerns de totaloamericanos que aunque a ti no te guste en su mercado esto chupa con aquellas personas que defienden la lucha de clases y que no entienden que una persona se pueda llevarlo bien con su jefe y además admirarle y quererle y aunque tengas que hacer trabajos sucios como arreglarle la antena o servirle de chofer una compañía de reacción donde seguramente no te gustaría estar lo entiendes como parte de tu trabajo y además me decías cariño personal y amistad e incluso admiración porque es que si no fuera porque Rick Dalton le da trabajo a Cliffwood el público estaría o no económicamente mal entonces es un buen amigo que encima es agradecido la primera cosa que ya le impresiona el cerebro a mucha gente otra cosa también que me encantó de la película fue la defensa del uso ético de las drogas cuando Cliff deja un cigarro prendado en ácido en casa de Rick Dalton y Rick dice que no lo va a consumir porque él prefiere el alcohol y que no debe mezclar el alcohol con la LSP cual pues hace más esa escena por el uso ético de las drogas que la mayoría de las campañas gubernamentales que se hacen al final la gente que se quiere drogar se va a drogar por lo tanto todas las campañas prohibicionistas son ridículas mucho la guerra contra las drogas es una cosa más absurda y nefasta de la historia por lo menos de el último siglo ya que no genera más que corrupción problemas con mafias problemas de salud así que si la gente va a seguir consumiendo sustancias pues mejor que lo hagan de una forma lógica pero claro esto va en contra del poder del estado bueno esto daría para otro podcast ya completo pero es que el tema de la prohibición es un tema que dicen los obispos de Manila que ven como su gestión monopolística de la conciencia de los feligreses se ve desplazada por los superfacientes y por eso viene la guerra contra las drogas no por la salud pública como vende la moto ya que es una tontería o sea la salud la tendrá a los individuos no existe la salud pública y es por una cuestión meramente económica y de pérdida del poder religioso y del poder político por culpa de los estados alterados de conciencia que tienen los consumidores de estupefacientes y ese como veremos luego Garantino arremete contra todos los totalitarismos desde el totalitarismo nacionalsocialista hasta el totalitarismo monófilo ya lo ha hecho dos o tres veces por ejemplo con los malditos bastardos la trata de matar a gente la intención de los bastantes y aquí pues también mete unas estradas aunque sean a través de películas de Rick Dalton pues también aprovecha para sacar a un grupo de jerifantes nacionalsocialistas a los cuales les esquema otra cuestión que toca que también es muy normal y que bueno básicamente que últimamente como se distorsiona todo el asunto de asexualidad es el deseo sexual que se da también entre las mujeres cuando le propone la hippie a Cliff Hood la hippie conocida como conejito le propone practicar el sexual en el coche ahora que prácticamente la moralidad progre nos muestra a los hombres como constantes depredadores sexuales mientras que las mujeres prácticamente como seres que no tienen ningún tipo de necesidad sexual con un embargo por aquí no rompe esto como que es una cosa normal o sea un tanto tendría que explicar algo que todo el mundo sabe que tanto hombres como mujeres tienen más o menos los mismos deseos sexuales y que por eso hay una tendencia natural que hombres y mujeres que junten en pareja para tener una vida sexual más o menos activa y que nos lleve a la reproducción y a la felicidad no solamente es una cuestión reproductoria sino también de divertimento y de ese totalitarismo progre que lleva también a esa locura que vive Cliffwood porque le acusan de haber matado a su mujer cuando él también explica que en ningún momento ha estado en la cárcel aunque le ha perseguido la cárcel no ha llegado a entrar y que sí que ha tenido problemas con la justicia pero ha sido porque le pegó a un policía no por el tema de ese supuesto asesinato además recordemos dónde está ubicado en el espacio en el tiempo esta película Hollywood como es una política pero está en el año 1969 si miramos recordemos que en el año 69 ya gobernaba Nixon bueno entraba a gobernar en el año 69 pero entraba en principios de año después de una serie de residentes primero Kennedy hasta el 69 cuando fue asesinado y después Lyndon Johnson y después Nixon o sea también siguen la misma estela a los finales como Zapatero Rajoy Pedro Sánchez en España de locura feminista exacerbada de totalitarismo estatalista bueno el ejemplo más claro y más dañino para el planeta fue que Nixon llegó a cargarse el patrón o sea que es estatólatras hasta límites y sostanchados si hubiese algún indicio real de que Cliffwood hubiese participado en la muerte de su mujer hubiese sido cancelado como ocurre ahora en España ante la sospecha o simplemente la acusación de que alguien ha podido hacer o decir algo en contra de su mujer va inmediatamente a la cárcel luego ya intentará demostrar su inocencia al revés de lo que debería ser y es que aquellas personas que denuncian tengan que demostrar la culpabilidad del acusado esto ha llevado a España pero en los Estados Unidos ya se estaba dando en esa época de gobiernos totalmente probores y no solamente los gobiernos sino las personas que aquí es donde como más duramente atacan o en Tintarantino es que identifica claramente que aquellas personas que no respetan la propiedad ajena que no respetan coche ajeno luego también los muestra que no respetan la vida ajena y es que claro para cualquier persona normal la vida y la propiedad ajena son sagrados o sea nadie cuestiona si puede quitarle la vida a otra persona o si le puede quitar un bien o si le puede romper un bien o rajarle la rueda del coche sin embargo aquellas personas que se creen con derecho a rajar la rueda del coche claro se creen también con derecho de matar a otras personas que encima son los que usan de forma absolutamente racional la palabra fascista para identificar a los malos hay personas que son distintas a mí como son distintas a mí son malos por lo tanto les puedo llamar fascistas por lo tanto deshumanizo a esas personas y entonces como les deshumanizo ya me creo con el derecho de poder atentar contra esa persona contra su integridad física e incluso contra su vida esto es una locura pero es una locura que se muestra en la película pero ocurre ocurre es que los mismos que llaman pastistas hace unos años estaban poniendo coches bomba han dado un golpe de estado hace cuatro días en mi ciudad en Zaragoza mataron el año pasado a una persona única y exclusivamente por llevar unos gigantes cuando era de España pero es que no solamente el asesino era un criminal a un psicópata que mata a una persona simplemente por ese hecho tan ridículo como es que llevase unos determinados gigantes no es que había gente que justificaba ese hecho esto es una locura claro y todo viene bueno pero es que tiempo después no solamente se para aquí el rodear los congresos el montar actos vandálicos en eventos políticos de determinados partidos simplemente porque no son de tu cuerda y eso lo hemos visto en las últimas campañas electorales pero es que no solamente contra Vox que está mal o sea cualquier partido que está mal que sufra las agresiones pero es que el orgullo es contra ciudadanos con un partido profundamente de izquierda es un partido que inexiano un partido socialdemócrata económicamente que están en la línea de la socialdemocracia europea y sin embargo no les permiten participar en un acto que no debería tener ideología política la cuestión popular la cuestión es contra la calle y tal a los de Teroedo pero estamos locos claro y entonces esa gente que son los que agreden o los que defienden a los agresores son los que también critican a Tarantino y lo muestran claramente en el coche cuando dicen bueno estos fascistas que nos han enseñado a matar con sus películas podemos matarles si es fascista puedo matarles ya está esa es la lógica de muchos chalados pero claro ¿qué ocurre contra esto? contra la locura porque existe la locura y existe gente malvada que no respeta la propiedad no respeta la vida de los demás hay dos opciones o bien que el Estado tenga el monopolio de la violencia pero claro una vez que te han atacado el Estado puede tomar medidas pero ¿cómo nos podemos defender de los agresores? o de alguien que entra a robar nuestra casa o de alguien que viene directamente a matarnos por el hecho de que se le ha metido la cabeza y puede matarnos que es la legítima defensa que es poder tener un arma o perro o jarrón y defendernos de esos agresores claro y entonces aquí Tarantino también juega con esta con esta posibilidad y lo pone como una cosa buena pues me vienen a agredir yo utilizo lo que tengo a mi alcance ¿qué tengo a mi alcance? un perro pues utilizo el perro ¿qué tengo a mi alcance? un cuchillo pues el cuchillo mis manos pues mis manos un lanzallamas pues utilizo un lanzallamas no vamos a entrar con melindres con gente que ha venido a nuestra propiedad con la única intención de atentar contra nuestra integridad claro Tarantino lo muestra pues con objetividad ¿esto qué es? bueno no es ni bueno ni malo ojalá no hubiese psicópatas no hubiese gentuza que roba no hubiese gentuza que entra en propiedades ajenas no hubiese gentuza que mate o no hubiese gentuza que raja la rueda de coche pero como existe esa gentuza el trabajador honrado el que madruga para ir a su puesto de trabajo el que está generando productorio bruto el que está generando bienes y servicios a otros para aquellas personas que demandan esos bienes y esos servicios tendrá que poder defenderse de alguna manera pero ¿y qué ocurre con esto? que cuando la población está desarmada el monopolio de la violencia pasa a manos del Estado entonces cuando alguien tiene el monopolio de algo lo que sea la tendencia natural es al abuso pero peor aún cuando el monopolio está en manos del Estado el abuso encima es un abuso politizado cuando además por suerte en España no nos ocurre esto tenemos un rey y una casa real que vela por el buen funcionamiento del Estado y por el interés general de los ciudadanos pero es que precisamente esas personas que critican a Tarantino por lo menos los españoles que critican a Tarantino que critican este tipo de cosas que son los que llaman fascista a todos y que son los que no respetan la vida los que no respetan la propiedad tampoco quieren un rey ¿por qué? porque si el Estado se despersonaliza que es lo que ocurre con las repúblicas en una monarquía el Estado tiene eso que habrá por ejemplo la monarquía española tiene muy poco peso con reina pero no gobierna pero si se despersonaliza el Estado el abuso el abuso politizado que genera el monopolio lo puede tomar la turba que es lo que buscan un montón de tuiteros un montón de gente en redes sociales haciéndole la vida imposible y acosos a personas por el simple hecho de no ser o no pensar como ellos por eso esta película me encantó porque me parecen peligrosísimos esas personas que encima meten en el mismo paquete el republicanismo el republicanismo desde el punto de vista europeo o sea la despersonalización del Estado no el republicanismo ya aquí del partido republicano sino el republicanismo europeo como digo lo meten en el mismo conjunto que la negación a la tendencia de armas que la negación a la propiedad y que la no protección de la vida entonces como esa gente es peligrosa y como Tarantino muestra el peligro que conlleva por eso le atacan es decir son unas críticas que están totalmente premeditadas estructuradas y organizadas como ataque frontal a la libertad individual pero como digo y esto es lo más importante y lo más bonito esta gente no deja de ser una minoría que pueden hacer mucho ruido que pueden pegarse la vida en twitter diciendo payasadas porque no tienen que ir a trabajar porque cobran subvenciones pero la realidad es que era esa una vez en Hollywood costó 90 millones de dólares y ya lleva desde julio de este año a finales de agosto es decir en un mes porque hoy justo hace un mes que se estrenó en Estados Unidos ha pasado de esos 90 millones de dólares de coste a 239,8 millones de dólares recaudados y por qué ocurre esto porque hay negocios rentables porque ofrecen lo que demanda el público ningún negocio funciona si no atiende las demandas del mercado nadie gana dinero si no satisface a sus clientes y por mucha turra que den determinadas personas al final las matemáticas y el mercado nos muestran que la gente está de acuerdo no solamente con la calidad cinematográfica de esta película sino también con el planteamiento si no la gente iría una vez a verla la criticaría y sus amigos ya no irían en cambio es al revés como digo yo he ido cuatro veces a verla pero es que les recomiendo a todos ustedes que me escuchen que la vean también es cierto que he recomendado que si no la han visto no la escuchen pero les recomiendo que vuelvan a verla y que analicen ahora que ya les he explicado un poco esto si tengo o no tengo razón y si se dan o no se dan esos patrones en los personajes de ir así una vez en Hollywood muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de internet de nuevas tecnologías de cine de películas sobre todo de Tarantino aquí en ¿Hacemos una webserie? ¡Gracias!